¡Shalom Haverim! ¡Shalom Torah de Hod hoy! ¡Torah de Resonancia! ¡Torah de Gratitud! ¡Torah de la Quinta Aliyah de Cada Parashah! ¡Torah del quinto fragmento de Cada Parashah en este quinto año del ciclo de la Yemita 5780! Estamos hoy en la Quinta Aliyah de Parashat Vayshlah que leímos la semana pasada y vamos a intentar ver de ella cosas que acaso no supimos leer en el apuro del estudio habitual. Fijaos, nos encontramos al inicio del capítulo 35 de Berejit. En toda la parte primera de nuestra Aliyah, justo todos los versos que preceden a esto, vimos la historia de Dinah, hija de Jacob y Leá, del modo en que Shem, hijo de Jamor, la sometió y después de someterla fue que decidió enamorarse de ella y después de enamorarse de ella, la pidió en matrimonio, los hijos de Jacob, Shem, On y Levi actuaron muy astutamente en base a una estrategia clara vamos a vengar la deshonra de nuestra hermana, de modo que a la postre terminaron con toda la población masculina de este Shem, hijo de Jamor, y Shem mismo y Jamor mismo. Y Jacob está muy pero muy apesadombrado por eso, no es su modo de actuar, no es su estilo, no es el modo en que él haría las cosas. Entonces llegamos al inicio del capítulo 35 de Bereshit y se revela a Shem a Jacob y de alguna manera Rashi trata de insinuarnos cuando Shem le dice a Jacob ve y sube a Beit El y parece que Jacob se hubiera olvidado que era hacia allá, hacia donde iba. ¿Qué hizo? ¿Por qué? En medio del camino, solo porque encontró un lugar propicio. Fue y compró una tierra y estableció un campamento. Nada de eso. Continúa hacia Beit El, a donde recibiste la revelación cuando huías de Esab. Y acá nos vamos a encontrar con algo muy bello, muy profundo, muy importante y lleno de aplicaciones de todo tipo en la vida. Fijaos, ¿qué le dice a Shem, a Kadosh Baruj Hu? Le dice ve hasta Beit El y construye ahí un altar, un altar, un instrumento de comunicación entre los mundos. ¿A quién tienes que hacerle ese altar? La El Al El a la divinidad, a lo divino que se muestra a ti, que se revela a ti en tu huida de Esab, tu hermano. Huida es algo que se hace en general por miedo, por temor. No es lo mismo que decir tu retirada, o tu retirada estratégica, o tu retroceso, o tu bajada a efectos de subir. No, no, tú huida. Entonces, vamos a ver. Al que le vamos a hacer un misbeach, un altar, se llama El Hanir E Eleha. El Hanir E Eleha. Dios, divinidad, que se muestra hacia ti. Y eso, caramba, no me pude resistir. Eso, uno dice, caramba, uno más treinta, más cinco, más doscientos, más cinco, más uno, más cinco, más uno, más treinta, más diez, más veinte, trescientos cincuenta y tres. Trescientos cincuenta y tres. El valor numérico de la palabra Simjá, alegría, cuánto hemos trabajado con ese número. Y siempre se me escapa en algún momento, que es también el valor numérico de mi apellido, Baruch Hashem. Pero, trescientos cincuenta y tres. Alegría. ¿A quién vas a tener que ofrecerle un sacrificio en el altar? A la alegría. ¿Por qué a la alegría? ¿Por qué a la alegría entendida en tanto faz de la divinidad? Porque ahí fue donde recibiste la revelación Beborjajá, en tu huida. Mientras huías, y de vuelta, y uno huye por miedo. ¿Y hay razón para el miedo? El miedo impide la alegría, ¿verdad? Y la alegría, de alguna manera, si es fuerte, impide el miedo. Beborjajá tiene valor numérico doscientos treinta y dos. Y esto es muy, muy, muy interesante, porque doscientos treinta y dos. Es un número muy especial. Es el valor numérico de los cuatro miluim del nombre del tetragrammaton, del nombre que se escribe con una yud, una hei, una babi, una hei. Los miluim son esos modos en que, en vez de escribir las letras, escribimos los nombres de las letras. Y para este nombre sagrado hay cuatro miluim distintos, dependiendo de cómo escribamos, con qué ortografía, los nombres de cada letra. Y lo que indican es el modo en que un concepto, un concepto global, entero, de modo inaprehensible, como es la divinidad, la divinidad en sí, en su infinita generosidad, empieza a desbrozarse en letras. Yo escribo, en vez de yud, y hei, y bab, y hei, escribo el nombre de la yud, el nombre de la hei, de la babi, de la hei, y después escribo los nombres de los nombres, de las letras que conforman a los nombres. Y así cada vez voy teniendo un detalle más claro de qué es lo que hay adentro de ese paquete, que llamo lo divino, y que así como es, no lo puedo comprender. Empieza a detallarse de cuatro modos distintos, en cuatro cauces de energía, en cuatro sintonías de luz, que son aquellas que tengo para accionar en mi mundo. Entonces, Beborjajá, son todos los cauces de luz divina al mismo tiempo. Beborjajá, tu huida, en el momento en que tú huyes, o que tienes esos cauces de luz divina, porque estás tomado de la alegría y de la fe y de la seguridad, o que no tienes nada porque estás atrapado por el miedo y estás huyendo. Son dos opuestos. Por eso Hashem lo manda a Beit El, el lugar de la revelación, donde la revelación fue la de la alegría frente al miedo. Y Hashem le dice, la alegría, la eil hanir e eleja, Beborjajá, te recuerdo que tú huías, y yo te reforcé con alegría, al darte bitajón, al darte seguridad, te di esa alegría. Pero esto recién empieza, porque entonces Yacob tiene que hacer orden en su campamento, en su familia. Tiene su casa y tiene todos aquellos que lo acompañan. Y después de la carnicería que hicimos en Shem, para vengar la violación de Diné, algo espantoso. ¿Qué se piensa la gente del país? Que así como así, primero violan una señorita, y después vienen a hacer paz con la familia de ella. No se hacen así las cosas. De todos modos, se llevaron de allí un gran botín. En el chat, en la lectura literal, vamos a hablar ahora de los ídolos que se llevaron de ahí, por el oro, por la plata, etc. Pero fijaos, Yacob les va a enseñar, ahora, un principio, que nos va a servir para curar el alma y para curar el cuerpo. Porque la curación del alma y la curación del cuerpo son una única y misma cosa. El cuerpo no es otra cosa que el modo en que nuestra conciencia se expresa, el modo en que nuestra alma se expresa, el modo en que lo divino que hay en mí se expresa, al punto de que podemos llegar a entender que una enfermedad no es otra cosa, que un llamado de atención a una enfermedad del cuerpo no es otra cosa, que un llamado de atención de la conciencia profunda, del alma, hacia algo que hay que enmendar en lo profundo de mí. Y entonces se va a enmendar en su expresión externa también. Les dice Yacob a todos, tres pasos, señores. Paso número uno. Quitad las divinidades extrañas que hay dentro de vosotros. De vuelta al pshat, el sentido literal del verso, a ver, todos esos ídolos que os llevasteis como botín de Shem, quitadlos. Nosotros no tenemos nada que ver con esa energía impura, no queremos aprovecharnos de eso siquiera. Ahora, en la lectura profunda, el lugar donde están los ídolos es adentro del corazón. ¿Qué son los ídolos? Son todas aquellas cosas a las que les permitimos tomar control de nosotros, sin un permiso expreso, sin que formen parte de nuestro propósito, sin que formen parte de nuestra estrategia. Sencillamente vienen, se instalan en la conciencia y son chupasangres. Se aprovechan, toman nuestra fuerza para crecer por cuenta propia. De un modo muy parecido se explica la acción de las células cancerosas. Entonces, estos Elohein-Ehar, ¿qué son? Los que vienen a producir enfermedad en el alma, ídolos, ¡pah!, que se clavan en el alma y vienen a producir enfermedad, y que hay que quitarlos de dentro. Pues, volvemos a lo mismo. Son el miedo, porque el miedo niega el vitajón, niega la seguridad, niega la alegría, niega el amor. Son la tentación de aprovechar de las cosas pequeñas que están a mano, olvidando de verdad de qué se trata todo este viaje. Son la falta de conciencia trascendente, la falta de comprensión del significado increíble que tiene todo lo que nos pasa, y hacia dónde nos lleva, que es siempre bueno, y entonces nos caemos, y entristecemos, y deprimimos, y no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, ni con nuestros recursos, ni con quienes somos. Primero que nada, hay que quitar toda esa idolatría, toda esa impureza de dentro nuestro. Segundo paso, Itaharu, les dice, purificados. ¿Quedó un corazón vacío de toda esa basura que había que sacar? Bueno, ahora hay que limpiar esa cosa. Hay que limpiarlo, hay que estudiarlo, hay que reconocerlo por dentro. Hay que hacerlo puro otra vez, hay que tornarlo capaz de llenarse otra vez, pero ahora de bien, de generar, de engendrar desde dentro suyo lo que lo divino sabe engendrar, cuando no está todo contaminado de ídolos extraños, de miedos, de enojos, de rencores, como si alguien en este mundo me pudiera deber algo, como si alguien de este mundo pudiera quitarme algo que es de verdad mío. Pero, nadie puede, no hay nada que guardar de sus ídolos acá adentro. Lo saqué y entonces lo purifico, Itaharu. Y tercera instrucción de Jacob a toda su familia, de Ahalifu Simloteihen. Y cambiad vuestras vestimentas, cambiados ropa, cambiad vuestro aspecto exterior. Cambiar el aspecto exterior es lo último que hay que hacer en el proceso de purificación, en el proceso de conversión, en el proceso de ponernos por encima de todo lo contaminado, en el proceso de estar junto con lo sagrado. Cuando alguien hace teyubá, lo último que hay que hacer es comprarse el sombrero borsalino, en caso de comprarlo vijlal, y llenarse de símbolos raros en las paredes, y qué sé yo qué. Eso es lo último. Lo primero hay que sacar los ídolos de adentro. Y hay que purificar el corazón. Y recién después, si tú quieres, puedes empezar a adoptar señales externas, que esos son también los rituales y el modo en que cumplimos las mitzvot y demás. Entonces, tres señales. Con estas tres señales uno puede convertirse al judaísmo. Con estas tres señales uno puede curar la tristeza. Con estas tres señales uno puede curar cualquier enfermedad. Tres etapas. Tres bases. Todo empieza desde adentro y termina recién en las señales externas. Pero el trabajo es de adentro. Cuando los médicos vienen y quieren curarte síntomas, sin fijarse qué te pasa adentro, son tontos, son necios. No se trata de eso. Los síntomas son síntomas. Son solamente llamados de atención hacia algo que pase adentro. Ah, qué inteligente que fuiste que callaste el síntoma. No, primero que nada, quita todos los elos y anejar de adentro tuyo. Quita todos los ídolos de adentro tuyo. Tras quitar todos los ídolos de adentro tuyo, entonces sí, purifícate y por fin cambia tus vestimentas. Cambia el modo en que te ves. Y entonces vas a poder, de verdad, subir a Beit El. Vas a poder subir al lugar de la revelación. Y la revelación va a estar contigo para recuperar el camino de la verdad y construir desde ella. Haberim, queridos, tengo otra cosa muy hermosa para comentarles sobre el final de nuestra Aliyah. Y por eso, hoy, por primera vez desde que empezamos en Bereshit, el ciclo de Torah de Hod. Torah de Hod va a venir en dos capítulos, de los cuales este que acabamos de hacer es el primero. Bueno, estad atentos. Gracias por acompañarme hasta acá. Aprendemos a curarnos. Por favor, hagan like al video, suscríbanse al canal, y además de todo eso, tengan en cuenta que esto que acabamos de hablar y lo que vamos a hablar en el segundo capítulo son apenas preámbulos a nuestro encuentro con ayuda de Hashem el jueves de la semana próxima, una semana desde ahora, preparándonos para Rosh Hodesh Tebet. Nos vamos a juntar a hablar de sanación, específicamente en el mes de Tebet, y de por qué. Gracias. Brajá con todos. Shalom. Gracias. 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 Gracias.